de las facciones leonelistas y danilistas chocan por la posible reelección del presidente Danilo Medina y criticaron al vocero de la presidencia desde el Congreso Nacional, Francis Ábala con los detalles. Adelante Francis. Gracias, buenas tardes. Las declaraciones del vocero de la presidencia Roberto Rodríguez Marchena en el sentido de que solo Danilo garantiza la permanencia del poder al PLD tienes a uno contentos y otros apoyados en lo que establece la constitución de la república. Diputados de la corriente leonelista defienden las posibles aspiraciones de su líder Leónel Fernández. Que Leónel Fernández quien garantiza la permanencia del PLD más allá del 2020 en el poder. Él se refirió a eso y yo me refiero al que se va a reelegir es el PLD y que la constitución de la república no permite una nueva repostulación. No aportan nada al debate político y a la situación que sin duda está atravesando internamente el partido de la liberación dominicana. Mientras que el vocero de los diputados del PLD prefirió no opinar del tema. No debo abocarme a hacer pronunciamiento que de una forma u otra pudiera ser extemporáneo. Sin embargo, congresista de la facción del presidente Danilo Medina dicen que la constitución le faculta otro mandato presidencial al gobernante sin la necesidad de ser modificada la constitución. La modificamos para qué? Para poner dos periodos consecutivos y nunca más. ¿Cuánto llevo con esto? ¿Cuántos mandatos tiene el presidente Danilo Medina electo con esa constitución del 2015? ¿Cuánto tiene electo? Es un solo. En tanto que partidos de la oposición niegan que empujen a una nueva reelección del presidente Medina. Y aunque legisladores del partido oficialista reconocen la labor y gestión del presidente Danilo, dicen que en el partido de la liberación dominicana existen nuestras muchas figuras que pueden ocupar la presidencia de la república. Vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias Francis. Así van las cosas dentro del PLD. Ahora cambiamos de tema. Especialistas y ciudadanos consultados muestran preocupación por la falta de regulación que garanticen calidad en la venta y producción de alimentos que se comercializan en las calles del país. Wendy Hill nos amplía. Veamos. En el país es cada vez más común ver puestos de ventas de alimentos cocinados y crudos en diferentes puntos. Algunos no cumplen con los estándares de calidad para el consumo humano, lo que pone en riesgo la salud. Hemos visto últimamente una cantidad en el aumento de la aparición de lo que sea mediasis intestinal, problemas gastrointestinales, porque no cumplen con la regulación en la calidad de la preparación de los alimentos, en el seguimiento que debe de darle. Entonces encontramos agentes vivos en los alimentos, patógenos, parásitos. Expertos y ciudadanos entienden necesario que desde el estado se logren global acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos para garantizar la inocuidad. Además, llaman a los consumidores a crear conciencia a la hora de comprar un producto. La mayoría no tienen esa gran calidad y siempre la compran y se la comen. Por el mercado siempre hay brinjenas que están como media dañadas y siempre lo ponen para bajarle como precio para que se venda más rápido, porque ya se están dañando. Debería haber más calidad en cuanto a la venta de esos alimentos que venden en la calle. Consideran que las prácticas y actividades que siguen dicho fin deberán de abarcar toda la cadena alimenticia desde la producción al consumo. Buendí Gil Noticias, Telemicro. El tránsito vehicular fue bloqueado por varias horas en la carretera Navarrete-Puerto Plata tras la caída de varios postes del tendido eléctrico en el paraje Los Llanos de Pérez, próximo al municipio de Altamira. Las autoridades no informaron de personas afectadas. La situación afecta también al servicio que ofrece de Norte Dominicana a los residentes en las comunidades Río Grande, Altamira, El Lirial y El Murazo. Al regreso les decimos cuál actividad organizó la Cámara de Diputados para Periodistas que cubren la fuente congresual.